Para nosotros es un día muy especial porque Henry Dunán nació el 8 de mayo. Celebramos porque pensamos que la Cruz Roja estaba muy bien posesionada en el mundo, estamos en 187 países, estamos hablando de casi 14 millones de voluntarios en el mundo. Nosotros le hemos puesto un aditamento que se llama En Todas Partes y Para Todos, ¿no es cierto? Entonces Cruz Roja está en todas partes y para todos, no hacemos distinción de raza, religión, credo, ni ninguna otra condición. En la provincia tenemos 717 voluntarios, por ejemplo, tenemos alrededor de la ciudad, por ejemplo, unos 38 funcionarios de la Cruz Roja que son la parte que mueven, la parte administrativa, la parte logística y cooperativa. Pero lo principal, como usted dice, son los voluntarios. Los voluntarios son los que están todos los días pendientes, cubriendo guardias, haciendo guardias, anotándose para eventos y cubriendo todas las necesidades que tiene la comunidad hoy en día. Estamos vendiendo capacitación casi todo el mes al público en temas de primeros auxilios, en inyectología, en atención prehospitalaria, en gestión de riesgos. Tenemos una beca, ¿no es cierto?, que formamos voluntarios en nuestro instituto. Entonces nuestros voluntarios pasan por un proceso y se adquieren esa beca el 50% de una carrera, tanto en atención prehospitalaria, en gestión de riesgos y conductores de ambulancia tipo C. Estamos desde los primeros días de mayo celebrando esta idea de Henry Dunant de crear la Cruz Roja. Por ejemplo, el día de ayer desplegamos a todos nuestros voluntarios, a todos los colegios, a mostrarles qué, a decirles, esta es mi vivencia como voluntario. Por eso soy voluntario, por eso quiero estar en la Cruz Roja. Tenemos el día viernes nuestra sesión solemne. Hoy nuestros voluntarios van a estar en algunos sitios mostrando que es la Cruz Roja. En Ecuador vemos que hoy todo el mundo se despertó diciendo que la Cruz Roja para el país y para el mundo es una parte fundamental. Gracias por ver el video.